El candidato republicano de la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, fue retirado del escenario durante un mitin de campaña en Persilvania luego de que se escucharan fuertes ruidos que parecían disparos entre la multitud. En un video del evento se observa como Trump se agacha rápidamente mientras pronunciaba su discurso. Su equipo de seguridad actuó de inmediato, rodeándolo y asegurándose de su protección. Trump permaneció en el suelo por aproximadamente un minuto antes de que la situación fuera evaluada y se determinara que no había una amenaza eminente. Este incidente provocó momento de tensión en el evento, pero finalmente Trump pudo retornar su discurso después que se confirmara que la situación estaba bajo control. Se están investigando los detalles exactos de lo ocurrido para determinar el origen de los ruidos que generó la confusión durante el mitin. Yo soy LM de la Cruz en Centro de Noticias del Este.